Buenas tardes. Bueno, nosotros somos los representantes de la lista número 1 de la zona 4B de Miraflores. Venimos ante ustedes a presentarnos para que nos puedan conocer. Nosotros somos personas profesionales, Mari Virne, que está a mi costado, y Gabriel Ezzeta, que no ha podido estar en este momento con nosotros, y yo, Gustavo de Lama Lozio. Nosotros venimos a hacer la voz de ustedes ante las anteriores municipales de Miraflores. Nosotros buscamos una comunicación fluida entre los vecinos y las autoridades. ¿Para qué? Para que nos escuchen, para que seamos la voz, para que puedan entender las problemáticas que puedan existir en las zonas que estamos. La zona 4B comprende desde el Malecón Balta, Porreca Barren y Jorge Chávez. Es una línea que va hasta Pardo. Esta zona lo que busca es un tema de seguridad. Lo que hemos podido identificar en el grupo de trabajo que somos y con otros vecinos que hemos conversado, la seguridad es importante. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es buscar que nuestras casas estén protegidas, para lo cual necesitamos que haya un control más exhaustivo y mucho más vehículos de serenazgo dando o visitando la zona para evitar cualquier incidente que se pueda presentar. Lo que nosotros también hemos visto y hemos identificado es el tema de visualización vial. ¿Qué quiere decir visualización vial? Creemos que las actuales zonas rígidas que hay no se están respetando. Los sitios donde la gente se está estacionando están impidiendo el tráfico correcto de los autos. Lo que también hemos identificado como vecinos que somos de esta zona es que hay un tema de ordenamiento en el cruce del Malecón, donde estamos viendo que la gente no respeta la señalización. Yo creo que falta una mayor adecuación de señalización vial para que pueda la gente usar mucho el puente que se ha construido recientemente y los puentes que comunican por debajo. Ahora la gente sigue interrumpiendo el tráfico, cruzando intempestivamente por la pista. Entonces, lo que buscamos como vecinos que somos, buscamos eso, ser la voz de ustedes ante esto, ante las autoridades municipales. Y cualquier cosa vamos a estar con ustedes de la mano y nos van a poder ubicar donde quieran. Como les digo, somos un equipo de profesionales aptos para poder ser su voz ante el municipio. Gracias.